El barrio de tres esquinas, viejo baloarte de un arrabal Donde florecen como glicinas las lindas divas de delantal Donde la noche tibia y serena su antiguo arroz Abuelca el balbón y bajo un cielo de luna llena Duerme en las chatas del corranón Soy de ese barrio de humilde rango Yo soy el tango sentimental Yo soy del barrio que toma mates bajo la sombra que da el parral Nos cantaban alguna vez Tres esquinas era el tango que estábamos escuchando Y tenemos un pequeño reconocimiento para nuestro musicalizador Volvemos a la cruda realidad de la que estábamos hablando antes Y Gerardo, ver que cada testimonio nos esclarece más Y realmente le agradecemos muy especialmente su presencia Gerardo, tiene la palabra para ir cerrando este tema Bueno, yo les agradezco primero a ustedes por la invitación Y quiero cerrar este tema Pidiéndole a Berman De que se aleje de la AMIA De que se aleje de la causa De que se vaya Porque sabe una cosa Con lo que dijo ayer Faltándole el respeto al dolor De uno de los familiares Con el respeto que le faltó a la presidenta Que fue la que más nos ayudó No puede estar con nosotros Yo digo esto Porque mi madre En la que la tengo en la memoria siempre Desde la humildad que tuvimos en nuestro hogar Nos enseñó a ser leales Entonces le digo a Berman que nosotros no lo vamos a perdonar jamás Que los muertos en la AMIA tampoco lo van a poder perdonar Porque no les permite la justicia Solo le pido que si se apiada del Dios Que se apiade Nada más Exactamente Bueno, muchas gracias Gerardo Por este testimonio Estábamos recordando también algunas otras cosas En el medio Hay una suma de barbaridades Que realmente se hacen difíciles Se hace cuesta arriba poder expresarlas Digamos, desde aquel pedido De aquellas condolencias del presidente Menem Y también el sueño de Narváez Hay una relación de Narváez con la comunidad judía Un poco más estrecha según creo, ¿no? No tiene alguna pertenencia comunitaria Tampoco, bueno La verdad quiero decirle que La única vez que lo vi a Narváez En un 18 de julio Fue en el 2007 Cuando había elecciones Le dije yo Me acerqué En forma muy discreta Le dije Me parece que te equivocaste De comité ¿Por qué no te vas? Y no viniste nunca Y se fue ¿Le parece Gerardo que Sergio Berman va a escuchar Algunas de estas cuestiones? A mí realmente Yo le digo de todo corazón Del mismo modo que Cuando lo escuchamos a usted Entendemos que No hay ninguna simulación del dolor Que habla desde lo más profundo Digo, no puedo entender ¿Qué le pasa a alguien como Berman? También hablando desde el corazón De la comunidad judía Pero hablando como representante Digo, ¿cuál es el rincón claro Que le queda a Berman? Los rincones son todos oscuros Lamento decir eso Pero lo raro Lo que sí yo no entiendo Es como la comunidad No se da cuenta De quién es Berman No se da cuenta De lo que está pasando Dentro de la AMIA No se da cuenta Cuando vota Y por qué vota Y a quién vota Ante las entidades Que nos representan Y que hacen En la comunidad judía Una de las más importantes De Latinoamérica Es que sean vergonzantes Las autoridades que tenemos Por eso yo dije antes Que se vaya a Borges Que se vaya a Berman No pueden seguir más Dentro de la AMIA Uno porque realmente Borges no tiene Lo que hay que tener Para lo que dijo ayer Burstein Que son cosas que son verdades Cuando le dijeron Que no lo dejaban actuar Y otro porque Lo que le interesa Es simplemente hacer Politequería Y esto no es una causa Como es peor Es peor lo que hace él Es más impresentable Lo que hace él Que lo que hizo Toda la vergüenza Que hizo toda la oposición La palabra de Gerardo Ver Clarísima Nosotros vamos a Un pequeño corte más En 678 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!